de Loxley, Robin Hood no robaba a los ricos, robaba al recaudador de impuestos. Mire, quienes vieron la última, que creo que es de las mejores películas que hicieron de Robin Hood, que es dirigida por Ridley Scott, donde trabaja el mismo de gladiador, no recuerdo el nombre, Russell Crowe. Verán que Lady Marian le dicen, vamos a comer un ciervo, un venado. No, esos pertenecen al príncipe Juan. Pues me la suda, le dijo Robin, esa broma es nuestra y nosotros somos los que explotamos. Le robó las semillas al abad, que era el que a través de la iglesia se llevaba, porque era el que recaudaba impuestos. Eso por un lado. Dos, sin ricos que generen riqueza, no hay pobres que puedan aspirar a la riqueza. Me pasó en una oportunidad en Caracas, pido un café en la barra de una cafetería y me dieron, ¿no? Me pegaron en el, porque entonces el tipo que me sirve el café me dice que el gallego es este explotador. Y yo, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Un capullo, le dirían acá. Si el gallego es explotador, no compra los mostradores, no compra la máquina de café, no compra los hornos, tú no tienes trabajo. Y eso por decir tres cosas. Después todo lo que chorrea, ¿no? Todo lo que sí paga sueldos, paga seguridad social de los empleados, paga alquiler del local, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, estos socialistas mugrosos todos, ¿verdad? Estos zurdos insignificantes, dicen lo que dicen porque jamás estudiaron economía. Porque si la entendiesen, y yo no me sé los nombres de todos los impuestos que han nombrado aquí, y espero no aprendérmelo, porque es una locura. O sea, aquí he escuchado diez tipos de impuestos distintos, en un ratico. Gracias. 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 Gracias.